¡Hola! ¿Qué tal amigos? Aquí Garrocrubox, un nuevo video. Pero que nada, estamos aquí de vuelta en Super Club Penguin, para la guía completa de la travesía con Bambá de los Piratas de Nieve. Revela el misterio del corazón de cristal y enfrenta enemigos inesperados. Iniciar sesión. Ok, vamos a empezar con la guía de este evento. Así que, mientras voy a mandar algunos saludos del anterior video. Saludos a Pedro Murillo y a Ian Caposo. Así que un saludo a ellos y bueno, cuídense. Bueno, vamos a empezar. Vamos a elegir un servidor aquí. Glaciar, avalancha, avalancha. Y bueno, vamos a empezar con esto. Ok, iniciamos sesión. Y nos sale esto. Ahoy, marinero. Vientos favorables de travesía han llegado a la isla. El gran misterio del corazón de cristal está esperando ser resuelto. Ar, ar. ¿Quieres resolver esta encrucijada pirata a mi tripulación? Te espero en el placer marítimo. Para comenzar. Muy bien, estamos aquí ya en el juego y ok. Y bueno, vamos a darle aquí al icono de la fiesta. Bueno, aquí está. Diario de un pirata. Regla de duelo aquí. De los duelos. Aquí está la primera misión. Soy un pirata. Encuentra el tesoro de Bombaddy escondido en la isla y conviértete en pirata. Un viejo amigo. Y estas son las siguientes misiones. Vuelve el 30 de marzo. Vuelve el 2 de abril. La isla elemental vuelve el 2 de abril. Y esas son las misiones. Aquí está. Una espada para participar en un duelo pirata. Y bueno, vamos a empezar con la primera misión. Ir ahora al paseo marítimo. Ok. Entonces. Vamos a hablar con Bombaddy. Ahoy, bucanero. Parece que han pasado meses desde la última vez que toqué nieve. La doctora Cosima me ha reclutado a mí y a mi valiente grupo de piratas para buscar una de las reliquias de los siete mares. La leyenda dice que contiene energía casi infinita que es suficiente para mover 20 migratos por todos los siete mares. ¿Quieres participar en esta aventurosa travesía? Demuéstrame que eres un pirata de verdad. Parate en el círculo rojo y encuentre el tesoro que oculté para ti. Pero cuidado. Una extraña tormenta de nieve ha traído piratas de nieve a la isla. Me compila la barba de solo verlos. ¿Será un efecto del corazón de cristal o algo más? Vamos. Ok. Aquí está. Este ítem. Que ya lo tengo. Es una bandana azul. Es gratis. Así que ahí la podemos poner. Vamos a pararnos en el círculo rojo. Muy bien, muy bien. Después de eso, ahí nos sale aquí como aquí para seguir. Y veamos a dónde nos lleva. Ok, aquí estamos. Ok, aquí es una de las salas decoradas. Así que ahí pueden verla. Y bueno, vamos a seguir. Así nos indique. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver por aquí. Este póster es el de la fiesta, ok. Y bueno, aquí pueden ver las salas decoradas. Y bueno, vamos a seguir por aquí. Ok. Vamos a ver aquí. Aquí está. Cargando diálogo. Yo robar tesoro. R, R, R. Jamás encontrar tesoro. Pirata de plan plena. R, R, R. Ok. Sigamos. Veamos las salas. Como pueden ver, las salas están decoradas por aquí. En la plaza. Así que pueden ver que ahí está muy bien. Vamos a seguir por aquí. Ok, no puedo ir al aquí. Bueno, este es otra sala decorada. Se ve muy bien. Aquí está algo gratis. Una bandera de pirata. Por 275 monedas. Muy bien. Sigamos a la bahía. Ok. Aquí está uno de los piratas de nieve. Y bueno, creo que tenemos que... ...hacer un duelo contra él. Así que vamos a ver. ...hacer un duelo contra él. Empate. Empate. ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! Luego de haber derrotado al pirata de nieve vuelve con bambade en el paseo marítimo ¡Has ganado! ¡Bien, bien! ¡Así que vamos a ir al paseo marítimo! y vamos a hablar con bambade Lo lograste pirata, has probado tu valentía Eres digno de ser parte de mi tripulación Arr, limpia la cubierta Prepara los cañones, estamos listos para hacer par Almirator Antes de prendernos en nuestra travesía Necesitamos provisiones y conozco un lugar perfecto Para un pirata Visitaremos a un viejo amigo mío Él nos dará el primer mapa Para comenzar esta nueva búsqueda Arr, arr, ar Muy bien, vamos a almirator Ok Y aquí, bueno, empezamos a zarpar Y podemos darle aquí Y aquí hay varias islas El hijo en destino Aquí está la isla de Superclub Penguin Aquí están las otras islas Y aquí está la isla de Rockhopper Que es a donde vamos Así que vamos a darle ahí Y vamos a esperar que cargue el diálogo Abajo Anclas marineros Bienvenidos a la isla de Rockhopper Reliquias del pasado ya sean en el puesto de ventas Los más aventureros adéntrese en la selva conmigo Y encontremos al legendario capitán Rockhopper Arr Cuidado con los puffes salvajes y las platas carnívoras Adelante pirata, me crece la barba de solo esperarte Ah, ok Muy bien Ya he estado anteriormente aquí en este lugar En la primera travesía que fue en el 2017 Así que Es la primera vez que estoy aquí Bueno Vamos a ver aquí que venden Según Bueno Cargando tienda Ok Catálogo pirata La vaca pirata Y bueno Hay aquí algunos artículos De piratas Aquí está esto que Ya lo tengo Y antes de ir Vamos a revisar un poco aquí Por aquí es donde alimenta la planta Ok Y bueno Ustedes deben saber Probemos Bueno Algo así Ok Por aquí estamos Esto es de la Kermes Del 2014 Muy bien Miren Muchos pufles rojos Y bueno Ya vamos a ir Acá Oh si Recuerdo esto Vamos a entrar Leandro Otaco Ok Ok Estamos aquí Y aquí está Rockhopper Capitán Capitán Es una tarea difícil Mi sueño De pirata Acuaron Muchachos Pero tengo justo Lo que tú Y tu Tipulación Necesita Toma estos mapas Algunas localizaciones Locaciones Parecerán alocadas Pero cada una es importante Para que el corazón Se revele Ante ustedes Mucha suerte Y gracias por mantenerme En el lugar De este viejo Capitán Arr Por mis barbas Jamás habéis escuchado De estos lugares Parece que ya tenemos Nuestra primera locación Tripulación Preparen el migrator Pronto iremos A la isla De caramelo Ok Muy bien Terminamos la primera misión Digo Ok Eran Dos Esta es la Primera Y esta es la segunda Soy un pirata Y un viejo amigo Ya que cuando logramos Las dos Visita a un viejo amigo Y obtén provisiones Para el viaje Muy bien La isla caramelo Busca el artefacto Esencial de la isla De caramelo Ir ahora Ok Estamos aquí ya En la isla caramelo Así que bueno Aquí nos sale Bambade Y nos dice Arriba zánganos Hemos llegado A nuestro siguiente destino La isla de caramelo Es un honor Ser de los pocos piratas Que usan La vieja ruta marina Ahora todos usan Estas extrañas Cajas Buah Según las notas de rojo Pero los nativos Solo aprecian El dulce Y las cosas dulces Y parece que uno de ellos Bloquea el camino Veamos que quiere Arr Espero que este mal Sea de chocolate Tenemos este Pin de pluma Colorida ¿Es dulce dulce? La isla de dulce ¿Ustedes no son dulce? Ciudadano de caramelo Eximimos paso A esta isla Arr ¿Son lo suficientemente Dulces para pasar? Dos son Dos son dulces No hay entrada Vuelvanse Más dulces Más dulces Y entrarán Solo los dulces Entrarán Más dulces Más dulces Más dulces 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 Ok Arr Conozco la manera perfecta De mover más dulces Ganas Ganas esta estampilla En el pinzatron 3000 Ubicado en Pixels Innax De la isla De Super Kupen Así les demostremos A estos Sentidos De la naturaleza Que somos Los primeros Más dulces De los Siete mares Arr Ganas la estampilla En el pinzatron 3000 Y ganas la estampilla En el pinzatron 3000 Y bueno Ahí está Ya lo tengo ya Y bueno Podemos Seguir Aquí te pedirá Para poder seguir Obtener dos Estampillas Que se las estoy mostrando Aquí ahora mismo El Eh Ya yo lo he hecho Ya Así que bueno Primero te dirá Unos dulces Que no puedes entrar Y Tú después Lograrás Las estampillas Y luego Puedes entrar Ahí se las estoy mostrando Ahí Las estampillas Y bueno Lo que dice Bombadio Y bueno Vamos a ver aquí En esta tienda Ok Catálogo pirata Hmm Catálogo pirata Bueno Hmm No me cargan Eh Los artículos No los puedo ver Ok Miremos esto Candy Stash Esto es gratis Y esto No sé de qué Meapoli Ok Esto es Traje de caramelo Pirata Y ok Hay varios artículos Aquí Pero no me No me cargan Bueno Vamos a seguir Por aquí Ok Aquí está Uno de los piratas De nieve Vamos a ir A hacer Un duro Contra él Mantra En un плохо Vendimiento Colin Mantra No me No me Info Aquí Ok, he ganado El pirata más dulce de los siete mares Aceptar Lo lograste pirata, esa bestia de nieve no pudo con nuestra espada Y parece que hemos conseguido por lo que veníamos Ok, voy a devolver al mar El siguiente artefacto se encuentra en una isla al noroeste de aquí La isla Tecno Arr, una isla llena de tecnología En mis tiempos toda la isla gana de libros Esas pantallas de video de mi gato Que inutilidad Ok Vamos a ver aquí en el icono de la pista Ok, entonces terminamos la misión de la isla caramelo Buen trabajo, prepárate para la siguiente misión Vuelve el 30 de marzo Ok, la isla Tecno, la isla noblosa La isla de abril y la isla elemental Bueno, esas últimas tres creo que las haré en un solo video Pero bueno Mostrársela ahí la guía Y bueno, eso sería todo por esta guía Completa Y bueno, creo que no me da las posiciones que hagan salir bien Y bueno, eso sería todo amigos Nos veremos en un siguiente video Y para seguir aquí en la fiesta Y mostrarles las siguientes misiones Y bueno, esto sería todo Nos vemos en el siguiente video Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!